Cuando tú das amor y nunca consigues amor Es mejor que ese amor se aleje de ti Yo sé que es así, yo sé que así lo es Y yo no te puedo sacar de mi corazón Y tú me hiciste dejar mi feliz hogar Y me hiciste que yo te amara Y ahora te has ido Desde que me enamoré yo de ti El amor Trae tanta miseria y dolor Supongo que nunca seré yo el mismo Desde que me enamoré yo de ti Bueno es muy malo y tan triste Pero sigo enamorado yo de ti Tú me amaste y luego me dejaste Pero que yo puedo hacer si sigo enamorado de ti Bueno supongo que yo nunca veré la luz Y mis noches son tan tristes Desde que me enamoré de ti 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 Desde que me enamoré de ti